Todas las mujeres, todas las mujeres Pa' que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres, todas las mujeres Todas las mujeres cantemos fuerte Y que sí se puede Otra es el mundo para que escuchen un segundo Es para ser tan absurdo lo que sueño por ahí Un cancho de pesas, de mentes que no nos respetan Y no me cae de una cabeza, no quiero escuchar así Nosotras somos mucho más frescos Pa' que me eches un bonito cuerpo Bajo el camino tenemos celos, un corazón sin ti Nosotras somos mucho más frescos Ahora no somos que solo nos tiempos De vosotras ustedes placeros No hay nada más que no sí Como ustedes Ahí, 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 qué Rolleín que nada Las que enseñan bien aparta Las que estoy allí Ahí, 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 ahí Las que levantan Las que Shen, cómo no tiene aparta Las que empecemos en fin Todas las mujeres, todas las mujeres Todas las mujeres, 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 el perro duerte y si se puede. Llegamos las que mamá, la muerte nos repala, las mujeres no se caigan arriba, que somos el regalo de este planeta, y que nos golpea a nosotros así, venga, hombre, respeta. No es que podamos ir en una posición, que tenemos un pereditente corazón, que hay amorías en la lucha, no es lo que me diré, una que más nos nos gusta. Todas las mujeres, 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 el perro duerte y si se puede. Y ya no te creeré, no te creeré. Y más que una sola Vas por él, vas por él, soy tu honda Tú tienes que escuchar, que más te da Lo que yo te voy a dejar Este hombre no se toca A escuchar de tontería Y perderte de una vez por todas Este hombre no se toca De locura, amiga mía Y perderte de tu amor como una loca No te vas a vivir nada Y me puedo ir de mí A ti te puedo sentar Y me vas a sentir Porque la siempre canse No te vas a sentir 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 Y más que una sola Y perderte de tu amor como una loca Este hombre no se toca Y de dónde, amén, y el flecha, se mantiene como la loca. ¡Ale, amén! ¡Corte, te vamos a empezar, que es la vida sin dolor, no te vamos a ver. Es tu y es pera, lo quiero ni amar. Adelante el corazón no llores más Que el camino a tu estado Ya enseguida se ganará Y será así de fris De que no se sienta al bien Porque la vida es el amor Seguirás veniendo Arrancarte la fecha de la loca Yo lo toco entre mis manos Y lo ríe de sus brazos Y mientras estoy llorando Que el camino a tu vida Adelante el corazón no llores No llores más que la vida 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 Que la vida es el amor Que puedo creer de nuestro amor Apenas queda, apenas ni para Queda, queda sobre el silencio Que se estallara, la noche que agarra La noche que no acaba, solo Eso queda, solo quedan las ganas de llorar Aprende nuestro amor, se alejará De la mente, bajamos la mirada Pues yo no te la la Hey, hey, el primero día de mi Pero, pero, yo quiero jugar contigo Y por siempre soñar Y antes de cantar Y me amas el mundo a la diversión Sé que no te gusta comer Si no lo haces no podrás crecer Te lo digo por tu piel Si el suceso te irá mejor